Sí, la verdad que estamos trabajando a full, tenemos muchos eventos, ahí ya para concretar, el primero y el cual nos interesa bastante es participar en la Expo Cruz, que Jujuy esté presente con su empresariado y bueno, vos habrás visto también, ustedes han estado participando de lo que es la Expo Fierro, la capacidad productiva que tiene el Valle de los Pericos en cuanto a producción de maquinaria agrícola y queremos que eso se plasme en exportaciones. Es nuestra misión, digamos, como jujeño, como Cámara de Comercio Exterior, apoyar en todo lo que sea posible para que se puedan concretar negocios en este vecino país, pero no solo en Bolivia, porque ahí participan gente de toda Latinoamérica y no hay que pensar ni mirar solamente en nuestro país vecino, sino en otras posibilidades de vender estos productos. Nos decían que usted tiene bastante expectativa con lo que va a hacer el poroto en el mercado brasileño, ¿cómo lo ve ese tema? Sí, recién está empezando la zafra, la cosecha, hoy estamos un poco imposibilitados por el clima, la verdad que nos está acompañando, cuando siempre en esta provincia en medio de mayo, fin de mayo, junio, no llueve y ahora está lloviendo, está complicando un poco la cosecha, esperemos que no afecte la calidad, pero las expectativas están intactas y creo que va a haber buena demanda de Brasil, de porotos negros, porotos cranberry, porotos alubias, creo que es importante, bueno, nosotros en este caso personal, con mi empresa estoy participando en un evento, el 19-20-21 en Brasil, un congreso anual que se hace sobre comercialización y producción de porotos, en donde estaremos presentes y tratar de vender nuestros productos jujeños a esos lugares. ¿Cómo está nuestra moneda respecto, por ejemplo, a otros países limítro, fundamentalmente con la posibilidad de exportar? La verdad que yo siempre digo, y ayer hablaba con un grupo de amigos, que el tipo de cambio del dólar debe acompañar a la inflación, debe ser un tipo de cambio que esté acorde, que no debe ser un tipo de cambio que esté quedado, porque eso imposibilita nuestras exportaciones y entonces queremos que el tipo de cambio esté acompañando, para que sea un tipo de cambio que pueda dar los frutos, que todo lo que producen puedan tener mejores rentabilidades.